sean todos bienvenidos a héroes y villanos la columna semanal de cine de la cultura del payaso de atractivo impecable este actor nacido un 3 de julio de 1962 es uno de los intérpretes más solicitados de la historia del cine adorado por su encanto juvenil y su atractivo sexual faceta que lo ha convertido en una de las estrellas de hollywood mejor pagadas y más taquilleras de todos los tiempos si dejamos de lado el interés suscitado por los misterios en la cienciología tom cruise es sin duda alguna uno de los más importantes actores del mundo excediendo el mero escándalo mediático y no puede decirse que se trate de un logro menor para este antiguo atleta de instituto con un don notable para la interpretación su ascenso al estrellato fue cualquier cosa salvo inevitable no hubo proceso de selección para este aspirante actor tampoco ganó ningún concurso todo lo contrario sangre sudor y lágrimas un arduo trabajo tratando de aprender de los mejores con los que su interés por la gran pantalla los primeros años de su carrera no fueron especialmente destacados aparte de interpretar papeles secundarios junto a otras estrellas emergentes pero entonces le llegó el papel protagonista en la comedia risky business en la que cruz combinaba la inocencia de muchacho de pueblo con las artimañas mundanas de un auténtico buscabillas top gun en 1986 sentó la base de su estilo y reafirmó su posición como centro de un mercado cinematográfico que se estaba consolidando de esa manera cruz se convirtió en un fenómeno global ya que ha participado en trabajos como la tapadera entrevista con un vampiro la quíntuple saga de misión imposible jerry maguire minority report y la guerra de los mundos entre tantos y tantos títulos éxitos de taquilla para algunos especialistas su auténtico atractivo no radica tan solo en su belleza física sino en rasgos y puntos vulnerables a la hora de interpretar sus personajes los cuales probablemente poseen un aditivo extra para nada menor son cruz brinda la entrega total negándose a utilizar dobles de riesgo para sus papeles a menudo envueltos en aventuras tan intrépidas como inquietantes en nacido un 4 de julio la historia acerca del veterano de guerra de vietnam parapléjico dirigida por oliver stone mostró su auténtico talento interpretativo habiendo sido recompensado por una nominación al premio oscar hito que alcanzaría otras tres veces a lo largo de su carrera en jerry maguire en magnolia y en tropic la idea que cruz ha dado más importancia a su atractivo comercial y de taquilla que al cultivo de sus dotes artísticas excepto en el caso de magnolia es un aspecto que ha dividido las aguas acerca de contemplar su auténtico legado actoral sin embargo es reconfortante saber que cruz siempre se reservan máscaras que todavía estamos por descubrir estuvo impresionante en ojos bien cerrados la película póstuma de stanley kubrick deslumbró a la gran audiencia en vanilla sky de cameron crowe sobre la remake del hito español de alejandro amenaba brilló en compañía de un veterano paul newman en el color del dinero luego se mostró como un digno heredero de la generación dorada liderada por dustin hoffman compartiendo protagónico con este último en rayman en días de trueno y en un horizonte lejano consolidaría su química en pantalla junto a nicole kidman actriz que a la postre se convertiría en su compañera sentimental por el término de una década incursionó en el cine épico con el último samurai mientras que en colateral a las órdenes de michael man demostró que también podía interpretar y de forma sumamente eficiente a un antológico villano tom cruise es un especialista en desmarcarse del estereotipo aunque algunos de sus personajes han sido imperfectos nunca se han hundido fatalmente en la perdición pongamos por ejemplo sus citado papel en magnolia el cual sugería una profundidad algo más oscura lo cual le granjeará el favor unánime de la crítica podríamos también afirmar que este imperecedero héroe de acción cautiva a la gran pantalla cada vez que la cámara posa su mirada sobre su fulgurante figura soy maximiliano curcio y este fue un nuevo especial de héroes y villanos la columna semanal de cine de la cultura del payaso los invito a encontrarnos en la próxima emisión hasta pronto en la próxima emisión hasta pronto